Tres personas perdieron la vida, una más quedó lesionada luego de un brutal accidente cuando una camioneta que se desplazaba sobre la cartera federal en el kilómetro 261 a la altura del Hotel Dorado, cuando el conductor de la unidad por motivos desconocidos perdió el control y se impactó contra un árbol, terminando en el desenlace fatal. Al parecer, presuntamente el conductor iba bajo los efectos del alcohol, sus tres acompañantes salieron proyectados contra la carpeta asfáltica, perdiendo la vida de manera instantánea, mientras que el operador terminó con lesiones graves. Fue trasladado al Hospital General de esta ciudad, donde su estado de salud permanece como delicado. En otro hecho vial, el conductor de una van de pasajeros se impactó contra una grúa de carga que se encontraba estacionada sobre la carretera federal en el tramo Puerto Morelos-Playa del Carmen, destrozando ambos vehículos. Milagrosamente salió vivo. El accidente provocó una larga fila de varios kilómetros de vehículos que quedaron varados sobre la carpeta asfáltica hasta que las unidades involucradas fueron movidas por las autoridades. Al parecer, el conductor de la van se habría quedado dormido al volante, lo que provocó el aparatoso encontronazo la tarde de este viernes. Con imágenes de Pepe Mata para Notivision, Edgar Olivares.